Unicaja remontó una desventaja de 23 puntos para ganar en la prórroga al Mombu Sobradoiro por 91-97. Nemanja Nedovic fue el motor de los malagueños en el arranque del partido, aunque el verdadero protagonista de la primera mitad fue el conjunto local, con una Emantas Bencius letal desde el perímetro, y el liderazgo de Albert Sabat, los de Moncho Fernández protagonizaron un espectacular parcial de 27-2 entre el primer y el segundo cuarto. Al descanso, 45-28 para los locales, hacia el esfuerzo en los puntos de Dani Díez. En la segunda mitad, los obradoristas intentaron mantener la ventaja desde la pintura, con matazos como este de Arteon Pustoboy, y también a partir de su máxima anotador, Matt Thomas, autor de 20 puntos y 5 triples. Pero el momento malagueño aún estaba por llegar. Con este triple, Alberto Díaz, el mejor de los suyos, redujo a uno las diferencias, y más tarde dos tiros libres de Bachins que empatarían el marcador a falta de 21 segundos para el final. El mombo sobradoiro tuvo balón para evitar la prórroga, pero los malagueños recuperaron la posición y se llegó al tiempo extra. Los locales lucharon por recuperar la ventaja en los 5 minutos de añadido, pero se toparon con una sólida defensa andaluza y un unicaja que no desaprovechó sus oportunidades en ataque para ganar el partido. Con este triunfo, los malagueños se consolidan aún más en puestos de playoff y no pierden de vista la lucha por estar entre las cuatro primeras posiciones.